¿Yangarlo Granda? ¿Eres tú? Yo también quiero ser comunicadora como tú. Entonces mira lo que tengo para ti. Ahora verás cómo será tu futuro profesional en la UCH. Si te interesan las plataformas digitales o te gustaría conocer el amplio campo laboral de las comunicaciones, esta carrera es para ti. Ven y proyecta un futuro diferente. ¿Y qué te pareció tu futuro profesional? ¡Suscríbete al canal!